Después de tiempo se vuelven a ver las caras, si pensaste que nunca más volverías a verlos jugar a estos dos grandes jugadores y enfrentarse nuevamente, estabas muy equivocado, la pulga y el bicho, dos grandes jugadores que tuvieron una rivalidad que duró una década. En el 2008 se enfrentaron por la semifinal de la Champions, esto era el primer encuentro de ambos jugadores, donde el Manchester United eliminaría al Barcelona, Cristiano Ronaldo conseguía su primer balón de oro. En la temporada siguiente Messi también obtuvo su primer balón de oro, ya que otra vez se enfrentarían y esta vez por la final de la Champions, sería triunfo para el Barcelona que se quedó con el título. Cristiano Ronaldo tomaría la decisión de cambiar de club y jugar por el Real Madrid y se volverían a ver las caras y esta vez por el Clásico Español, su primer enfrentamiento por la Liga, donde fue una victoria de Barcelona. Así nacería la rivalidad más grande, dos jugadores buscaban ser mejores con su club y ganar todos los títulos que vendrían en el camino. Eran los mejores años de ser de 7 y Messi, ya que consiguieron importantes títulos con su respectivo club entre Liga, Supercopas, Copas de Rey y Champions. Pero como dicen, todo inicio tiene un fin. No se imaginaron que un 6 de mayo del 2018, sería el último encuentro de las dos figuras a nivel mundial que se enfrentarían por el último Clásico Español, ya que Cristiano Ronaldo saldría del club obteniendo 5 balones de oro, su destino era jugar en Italia por la Juventus. Desde ese entonces, ambos jugadores no se volvieron a enfrentar, pero se volverían a ver las caras, pero esta vez por la fase de grupo de la Champions. El 8 de diciembre del 2020, Juventus y el Barcelona se enfrentaban, donde fue una victoria de Juventus en el CAC Nou. Al año siguiente, Messi también dejaría el Barcelona, obteniendo 7 balones de oro, su destino era jugar en Francia para el PSG. Ambos querían ganar algo con su club, pero no se volvieron a cruzar. Llegó el Mundial de Qatar, ambos buscaban hacer historia con su selección. Los fanáticos querían un partido entre Messi y Cristiano Ronaldo. Y por qué no, en una final del mundo. Pero no llegó a cumplir, ya que Portugal caería eliminado por Marruecos, y los sueños de los hinchos no se hizo realidad. Era el fin. Ya no volveríamos a ver a estos dos grandes jugadores, ya que Cristiano Ronaldo seguiría a jugar a Arabia Saudita, en el continente Asia, mientras que Messi seguiría jugando en Europa. Y era muy complicado volverles a ver jugar juntos y enfrentarse. Las esperanzas estaban perdidas. Pero el destino, les volvería a juntar otra vez y volverían a enfrentarse. Pero esto, en un amistoso que hicieron posible los árabes. El PSG se enfrentaría a las estrellas de los mejores clubes de Arabia. El Al-Nazar con el Al-Filal. Entre ambos, formaría un equipo llamado Erdiyak, que sería dirigido por Marcelo Gallardo. Un último encuentro, Ronaldo y Messi se volvieron a ver las caras. En ese partido, como siempre, lucieron en los Clásicos de España. Un partido donde ambos jugadores anotaron. Messi marcando un gol y generando un penal. Y Cristiano Ronaldo marcando un doblete. Pero al final del partido, terminaría victoria para el PSG. Un encuentro soñado para los fanáticos, que será recordado por siempre. Los dos mejores jugadores se volvieron a encontrar en una cancha. Quizás sea el último encuentro. ¡Gracias!